Bueno, y acá está Sergio Margarían para que le preguntemos más sobre algunas cosas. Antes de meternos con algunos temas de la selección, ¿cuál es la mejor incorporación que se hizo para este campeonato uruguayo, para este tramo del uruguayo? A mí me gusta mucho el chico que en Nacional no está jugando por la lesión, ¿no? Carneiro, Carneiro. Para mí Carneiro fue decisivo en Liverpool, decisivo. ¿De qué juega Carneiro, Sergio? Para mí es 9. Yo sé que en Nacional lo usa de extremo izquierdo, él puede jugar ahí. Puede jugar ahí. Pero es decisivo, te gana en velocidad, te gana de arriba, tiene gol. Es un jugador bárbaro. ¿Mallada qué piensa? Mallada, no sé si no lo subí yo a Mallada. ¿Sí? Yo tuve un pasaje de un mes y medio ahí en Danubio para terminar un campeonato. No, él ya estaba en primera, me parece. Pero me acuerdo de él, sí, para mí es un jugador bárbaro. Mallada hizo algo en River, cuando fue a River argentino. Que fue hacer el mismo trabajo que después hizo Sánchez. Gallardo usaba en una posición un jugador que le hacía dos puestos. El 8 le hacía el 7. Sánchez en River hizo el 8 y el 7. Mallada también es capaz de hacer el 8 y el 7. O el 4 y el 7. Porque son tipos técnicamente muy buenos y de una capacidad física extraordinaria y con un nivel de comprensión del juego brutal. Yo no sé cuál es la actualidad de Mallada, pero es flor de jugadores. Viene de jugar 7 partidos en libertad, tuvo una lesión, pero estaba jugando de lateral izquierdo. Claro, es un jugador que lo han puesto de todo. Pero en este Peñarol, porque es algo que lo hemos discutido, ¿de volante o de lateral? ¿Dónde lo ubicaría usted? Para mí tiene muchas posibilidades. Depende del sistema de juego también, ¿no? No sé si a Rodríguez le gusta moverse con los sistemas o no le gusta. Hasta ahora ha jugado más o menos igual siempre, ¿no? Salvo el otro día que usted marcaba ese error que tuvo por la izquierda. Lo estamos conociendo. Pero el otro día fue muy inteligente, o sea, reaccionó rápidamente y rápidamente hizo lo que tenía que hacer y corrigió. Pero, perdón, ¿no le hubiera dado cuenta antes de plantear el equipo que eso le iba a pasar? ¿Qué quiere que te diga? Pero, Sergio, el otro día para nosotros... Ya te lo dije. El otro día hacíamos partido con Oscar y los dos coincidimos en lo mismo. Que para mí era el cambio ya en el... Antes de terminar el primer tiempo era esa variante. Tenía un jugador amonestado. Usted dice que reaccionó rápido en el entretiempo. ¿Por qué a veces los técnicos no cambian en los primeros tiempos? Cuando a veces las situaciones parecen que rompen los ojos. Yo no era muy de cambiar en el primer tiempo. ¿Es una falta de respeto al jugador si se lo saca en un primer tiempo? Yo no sé, no recuerdo situaciones en las que debía hacerlo y no lo hice. Por más que soy muy autocrítico, no recuerdo hoy situaciones de ese tipo. Pero a mí me gusta mucho hablar con mis asistentes. Yo hablo con mis asistentes. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Aquello? ¿Lo otro? ¿Me estoy pensando tal cosa? Y a veces esos debates te sacan de esa capacidad que los técnicos tienen que tener de tomar decisiones lo más inteligente posible en pocos segundos. Pero bueno, no sé por qué razón. Pero evidentemente a veces los técnicos que... Juan, por ejemplo, Carrasco, que te mete un cambio a los 10 minutos. Sí, es súper respetable. Ayer en Liverpool, en el primer tiempo, Danubio le estaba haciendo estragos por la izquierda. Por eso yo creo que Liverpool no defendió bien ayer. Danubio debe haber creado por izquierda 4 o 5 situaciones de gol. Mal definida. May hizo de todo para hacer un gol. Y pobrecito, no le salió una. Le pegó una en el palo. Los cabezazos le iban a la mano del arquero. Pero todo eso era porque Liverpool defendía mal. Y el técnico se dio cuenta. Y cambió. Y resolvió el problema. Me parece... Eso es inteligencia. Hoy dijo que Liverpool era el equipo que más le gustaba. ¿Baba va a ser el mejor técnico para usted hoy? ¿Hoy en día? Es difícil decir quién es mejor. Las circunstancias son diferentes. Yo no sé... No sé. No sé quién es el mejor. Lo que sí te digo es que... Baba está haciendo un buen trabajo. Está muy respaldado. Tiene mucha coherencia Liverpool en un montón de cosas. No son todas buenas. Yo conozco cosas también de la interna que quizás no son las mejores. Pero me parece que es el mejor equipo desde el punto de vista del clima. Y de la organización que le da a su equipo, de la preocupación por la infraestructura, de tener caja. El presidente es un fenómeno de administrador. ¿Qué puedo decir de un equipo que está tan bien administrado? Sergio, vamos al tema... Le falta algo a Liverpool. ¿Qué le falta? Le falta más identificación con el barrio. Hay que hacer una campaña ahí de llevar, de regalar camisetas en los colegios, en las escuelas. De arrimar a los padres de los chicos. De hacer que Liverpool tenga un crecimiento popular diferente. Yo creo en ese tipo de trabajo. Yo lo he hecho en otros clubes, ¿no? Lo he hecho con Cristal, en Perú. El Cristal de hace 30 años no es el Cristal de hoy. Hoy es el tercer grande. Pero no es difícil acá en el Uruguay eso, porque acá son los grandes... Dame recursos para regalar camisetas en los colegios. Lo han hecho clubes, ¿eh? Y dejarle... Sí, está bien. Y algunos han tenido éxito. El defensor lo ha hecho mucho. Sí. Hay que hacerlo. Hay que lograr esa identificación en los comercios de la zona. Y mucho más en los buenos momentos deportivos que cuando... Pero este es el momento. Claro. ¿Cómo puede ser que Liverpool sale campeón, pelea el campeonato, va segundo en el clausuro, no sé en qué puesto va, pero está ahí. Puede ser campeón uruguayo y no llega mucha gente. El día que salió campeón de la apertura o del... No, del intermedio. Del intermedio. No, el año pasado, el año pasado. Había... 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 No, pero el otro día en el partido con Nacional, la tribuna principal estaba llena. Un par de cosas. La primera, hay un líder en el torneo clausura porque ganó Boston River, es el único equipo hasta ahora que jugó dos partidos y ganó los dos. Le ganó a Cerro dos a uno. Perdón, agrego una información y seguimos con Sergio. Peñarol hoy juega el partido con la luz. Es factible que hoy mismo, después del partido, el presidente de Peñarol se comunique con Roberto Perdomo para empezar a hablar de dónde se va a jugar el partido del sábado que viene entre Boston River y Peñarol, que por ahora es local Boston River en Las Piedras. Le pregunté a Roberto Perdomo, el presidente de Boston River, me dijo, me quedó... Quedamos de hablar con Rublio, pero por ahora es en Las Piedras y Rublio lo que dice es que después va a tomar un café con él. Dos opciones, el Viera o el Francini. El Francini el sábado no porque juega Defensor. Bueno, hay un tema que el partido no puede ir al Estadio Centenario. No, para mí las dos opciones son el Parque Viera porque Wonders juega el viernes y la otra posibilidad es Maldonado. ¿Por qué? Porque el sábado a las seis de la tarde Defensor juega de local en el Francini. Muy bien, ahí hay un dato también importante. La tabla nada más actualizada, la tabla anual nada más, que es lo que queremos actualizar en base a lo que sucedió recién. Ya le dijimos a Boston River, ese puntero de clausura, van dos fechas nada más. En la anual sube unos puntitos. Boston River todavía no está en la zona en la que merecía un equipo que se había armado muy bien, está con 27. Cerro, que bueno, que perdió, sigue en ese octavo lugar con 29. Queríamos preguntarle también a Sergio Margarell, porque es importante su opinión, sobre esto que no estén incluidos Suárez y Cavani en la nómina para el partido del otro viernes. ¿Lo sorprendió? A ver, en alguna medida sí, pero es la decisión del entrenador, o sea, yo calculo que el entrenador debe haber pensado la edad que tienen, el Mundial se juega en el... Tres años. En el 26, ¿no? Van a estar con tal edad, seguramente no van a poder jugar al Mundial. La decisión la tomo ahora, o la tomo a la mitad, o la tomo en la tercera fecha, o en la quinta. Y lo más probable es que en ese razonamiento haya considerado que el momento era este. Podemos discrepar, pero hay que respetar su decisión. Yo la respeto, obviamente. Es probable que yo, si me tocara a mí, haría otra cosa. ¿Con los dos igual o con uno sí, otro no? No, yo creo que los dos merecen hablar con ellos. ¿Hablar, pero convocarlos? Hablar y plantearles frontalmente, mira, pienso esto, 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 te la querés jugar, y te la querés jugar, te convoco. Y el día que no estés bien, ya no te convoco más. Pero nos ponemos de acuerdo desde hoy, cara a cara, frente a frente, sin miedo. Ahora, si la lógica del técnico, en este caso Bielsen... Pero lo que hace está bien. Claro, por eso. Él tiene una línea de trabajo, y yo la respeto, está bien, lo que hizo está bien. Si la lógica es, mi objetivo es Mundial 20-26 objetivo, ya sabe que no van a llegar ninguno de los dos, o que muy probablemente... La pregunta que te hago es esta. Sí. ¿Quiénes son, cuántos nueve vas a convocar? Y bueno... Porque el técnico sos vos, recién me dijiste que eras el técnico. Es verdad. Yo puedo ser tu asistente. Darwin Núñez, seguro. Un par mínimo, un par mínimo. Y tiene que citar dos más, y ahí es donde aparecen las carencias. ¿Tienes? ¿Borbas? Sí, Borbas. Entonces, yo digo que Suárez y Cavani, independientemente de que podamos... Yo prefiero a este, yo prefiero al otro, yo prefiero a este, yo prefiero al otro, ¿están entre los tres mejores o no? Sí. Hoy están entre los tres mejores. Indiscutiblemente. Pero ¿no es esta la coyuntura ideal para que aparezcan los que tienen que aparecer? Bueno, ahí está el otro tema. Digo porque clasifican siete de diez. El otro tema. A ver, Uruguay tuvo... Es increíble lo que nos pasa, ¿no? Tuvimos un tiempo en que teníamos buenas defensas y malos delanteros. Vino el tiempo en que teníamos buenos delanteros, buena línea de cuatro, pero los del medio. Hoy tenemos los del medio que están bien y resulta que los delanteros empezamos a desgranarnos. Es el problema de ser tres millones y pico. Pero el fútbol uruguayo, el gran potencial, lo tienen los jugadores, no tengan ninguna duda, van a aparecer cosas. Uruguay va a estar siempre peleando arriba. ¿Por qué? Porque la fortaleza del fútbol uruguayo es la producción de jugadores. Y eso no para. Los equipos que no producen están en el fondo de la tabla. Ustedes fíjense en los que van primero, los que pelean arriba, los que van a los mundiales. Son los que producen. Uruguay produce. Entonces, no va a pasar. Puede ser que tenemos más dificultades que Brasil, sí. Tenemos más dificultades que Argentina, sí. Tenemos más dificultades que Ecuador, sí. Y tenemos más dificultades que Colombia, sí. Pero igual, jugamos contra ellos y les podemos ganar. Es mi opinión, no sé, capaz que me equivoco. ¿Vos intuís que esta decisión es definitiva? ¿O queda una puerta abierta para la segunda ventana o tercera ventana? Acá viene el otro tema. Qué poco sabemos. ¿Sobre? ¿Ustedes saben si habló con casualidad? Nada, a ti hay razón lo que dice. Nada, de nada, de nada. No sabemos la lista de reserva, Sergio. Bueno, con su... Y este es el otro tema. Hay estilos de comunicación. A ver, yo aplaudo lo que está haciendo. Está bien, él piensa que no comunicar, no exponerse, cumplir con las reglas. Las listas salen cuando tienen que salir, no tengo por qué decirlas antes. Pero se filtra. No tengo por qué dar el equipo hasta una hora antes. Perfecto, está bien. Yo, personalmente, hice otras cosas. Yo fui transparente. Yo, en las elecciones que he dirigido, los periodistas que pedían una entrevista conmigo, yo los... El jefe de prensa los ordenaba día por día. Yo tenía una entrevista con un medio de dos horas todos los días. Porque soy hincha de la transparencia. Soy hincha de no mentir con el informe médico. Hay una creencia en el fútbol que si decís que está lesionado, le van a venir, le van a pegar. Y si le van a pegar, le van a pegar y lo va a sentir. No lo pongo, no puede jugar. El jugador que está sentido no puede jugar. He discutido esto con muchachos que han jugado al fútbol muy bien, muy bien. Y me han dicho, yo jugué con esta lesión. Y yo le digo, vos no jugaste con esa lesión. Bueno, saliste a la cancha, pero no jugaste. Porque el jugador que está lesionado no puede jugar. Sin embargo, por ejemplo, Peñarol insistió mucho en que los partes médicos del doctor Rienzi, que eran completísimos, son las charlas que teníamos con él en la radio, en televisión, era un arma de información para el rival. Entonces ahora se esconde a veces si un jugador está, no está, qué tiene, qué no tiene. Yo sé, yo conozco a Rienzi, me siento amigo de él. Un tipo encantador, un médico barro. Nunca hablé con él de esto, nunca hablé. Ni siquiera sabía que le habían dado una orden, no sabía. Pero lo entiendo porque hay mucha gente en el fútbol que piensa así. Que la información es poder. Hay mucha gente. Los entrenadores piensan así. Sí. Y yo no sé, yo creo que no, que no es así. Yo creo que la transparencia es lo mejor. Hay gente que no quiere que los dirigentes entren al vestuario. Yo no quiero diez dirigentes en el vestuario, pero el presidente o quien está cerca mío, con alguien más, dos personas en el vestuario, que vean lo que pasa. Ser transparente. ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? ¿Qué problema hay en decir me equivoqué? Entonces, son posiciones, son estilos de dirección que tienen que ver con lo que cada uno elige. Vos elegís esto o aquello. No termina siendo contraproducente no contar en esta era que vivimos. Eso es lo que yo creo y por eso fui transparente. Me fue mal. Me fue mal. Terminé peleándome con los tipos a los que le di entrevista de dos horas. ¿Qué querés que haga? Pero hay como un mundo de ocultamiento. De repente no pasa con el City, con el Liverpool, con el Real Madrid o con el Barcelona. Pero acá en Sudamérica hay un mundo de misterio. Son prejuicios. Sí. Son prejuicios. Pienso que van a sacar provecho, pienso que... Hasta Sergio se está dando algo increíble. Los jugadores se lesionan y es un drama comunicar que ese jugador se desgarró y que está descartado. Siempre está como... O sea, porque lo mejor que hay es consultarle a los que saben. Si está desgarrado, bueno. Pero siempre está como el misterio, como... Es como mala palabra la palabra. Es como mala palabra. Es como no sé. Lo que pasa es que han habido críticas a equipos que han tenido una sucesión de lesión. Han habido críticas. Y, a ver, se quiere evitar eso. Pero lo que hay que hacer en esos casos es tratar de corregir las estrategias de entrenamiento y de, no sé, yo qué sé. A mí me parece que hay que admitir qué pasó y que me equivocé. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿Cuál es el problema de admitir que uno no es perfecto? Yo declaro, yo soy el peor. A partir de eso empezamos a trabajar. Sergio, le quiero hacer una pregunta porque la verdad yo era de los que pensaba que Uruguay nunca iba a ser campeón del mundo. Bueno, yo tenía la sensación que no lo iba a ver campeón del mundo y, bueno, aún a nivel juvenil, lo vi, la verdad que fue impactante, emocionante y admirable lo que hizo Marcelo Broly. A nivel de mayores, ¿Uruguay puede ser campeón del mundo? No tengo ninguna duda. Siempre he dicho lo mismo. Yo, además, en el previo al Mundial del 2018, yo tuve no menos de seis o siete invitaciones a dar conferencias en distintas instituciones, en las iglesias a las que yo voy, en alguna institución deportiva, en grupos de entrenadores. Y me tuve que preparar mucho para hacer lo más preciso posible y dar una opinión que expresara lo que yo siento y pienso. Yo lo que hice fue hacer una estimación de quiénes podían ser campeones del mundo. Entonces dije, bueno, acá, 32 equipos son, ¿no? Sí, hasta hoy, hasta hoy. 48 en el que viene. Los del combo 3 y 4 no pueden ser campeones. Esto lo saco. Esto es tan de más en el torneo del mundo, ¿está? De los otros 16, seguramente van a salir los 4 o 5 que pelean por el título y probablemente uno o dos que sean la sorpresa o el equipo que nos gustó a todos. Sucedió en todos los Mundiales. Marruecos, el último. Está. En el otro Mundial, Bélgica, y así van las cosas. Entonces me dije, a ver, los candidatos, ¿qué cosas hay que tener para ser campeón del mundo? Hay que tener equipo, hay que tener entrenador, hay que tener historia, hay que tener peso político, hay que tener una buena preparación, un montón de cosas. Bueno, a ver, ¿quiénes son los candidatos? Por Europa, tres. Alemania, Francia y España. Esos eran mis tres candidatos europeos. Y por América, tres. Brasil, Argentina y Uruguay. Ahora, comparemos. ¿Qué selecciones tienen? ¿Cuántos jugadores en su posición entre los 10 mejores del mundo? Mi cuenta fue que Uruguay tenía cinco. Mulera, Cáceres, Godín. Suárez Cavani. Seis tenía. Valverde. No. No, no estaban en ese. 2018. Ah, 2018. Suárez Cavani y Jiménez. Seis. No serían el mejor del mundo, pero peleaban entre los 10 mejores. ¿Cuántos tiene Argentina? En aquel momento, para mí, dos. Di María, que ellos no lo querían, lo querían matar, y para mí era la mejor pierna izquierda del mundo. Y Messi. Todos los demás estaban fuera de los 10 mejores del mundo. España, ¿cuántos? ¿Cinco o seis? Brasil, ¿cuántos? ¿Ocho o diez? Alemania, ¿cuántos? ¿Cinco o seis? Ninguno era extremadamente mejor que Uruguay. Ninguno. Y la serie de Uruguay era fácil. La más fácil de todo el mundial. Dos rivales inexistentes y el peor cabeza de serie. El peor cabeza de serie y el del bombo tres y cuatro no existían. ¿Y qué falló ahí, Sergio? No me hablas de decir otras cosas. Rusia, Egipto y el otro. Y Arabia. Y Arabia Saudita. Entonces, vos llegabas a octavo de final fresquito. Fresquito. Después de los primeros dos partidos ya clasificados. Y además, estratégicamente, entrenadores de la experiencia que Uruguay lo tenía, tienen que pensar que es muy difícil jugar siete partidos para ser campeón del mundo en un gran nivel si vos no rotás. O si no descansas. Uruguay juega con los titulares el tercer partido. Bueno, hasta ahí llegué. Si no era primero, le tocaba a España en octavos. Si no era primero. Claro. Iba por el otro cuadro. Porque jugaba contra España. ¿Y qué le prohibía ser primero, si ya era primero? No, no. No, seis puntos en la tercera fecha. Sí, pero Rusia también. Y con diferencia... Pero para ganarle a Rusia a los suplentes de Uruguay... Ah, bien, bien, bien. Entiendo. De taquito. Tendría que haber cambiado más jugadores. Sí. En ese sentido. Ahora, yendo a ese análisis de puesto por puesto, ¿no? De los cinco mejores, cuatro mejores, dependiendo de la selección. Argentina, que es la campeona del mundo. Previo a Qatar. ¿En qué puestos tenía los mejores del mundo? Además de Messi, ¿no? Messi, Di María. ¿Previo al Mundial? Sí, previo al Mundial. Otamendi en un nivel distinto al Mundial anterior. Y algunas paredes probablemente pintaba como uno de los mejores cinco del mundo. ¿Sí? Y no me estoy acordando ninguno más. Pero después hubo la mano del entrenador. Apareció un arquero increíble. Apareció un volante. Enzo Pérez le sacó el puesto a pared. Enzo Pérez le sacó el puesto a pared. Enzo Fernández. No, Enzo Fernández. Enzo Fernández, perdón. Enzo Fernández. Apareció Álvarez. Escalón hizo algo sensacional. Hay un jugador que era de su preferencia, que era el centro delantero, que está en Italia, que era su titular. Lautaro. Y tuvo que sacarle y lo sacó. Aplausos. ¿Y qué le pasó? Paré de ser a su preferido. Y tuvo que sacarlo y lo sacó. Ninguna experiencia. Yo no estuve nunca de acuerdo con lo que pasó con el nombramiento de Escaloni. Me parece deplorable la forma en que llegó al... Por lo ético. ¿Eh? Por lo ético. Claro. Deplorable. Pero demostró que es un fenómeno. Sí, sí, tal cual. La realidad le terminó dando la razón. Un tema para traerlo también para cosas de selección. ¿Qué tiene que ser el arquero de esta selección? Hoy Rochette, ¿no? Aunque no... Capaz que con el pie no llegue al nivel de otros. ¿Con el pie? Claro, al jugar con el pie. Es un equipo... Me da la sensación que el equipo que propone Bielsa es involucrar también al arquero en ese aspecto, con toques atrás. Está bien. Usted quiere el arquero para atajar. A mí... A ver. Yo conozco poco a Mele. ¿Mele está en la lista? Sí. Lo conozco poco. Lo poco que lo conozco, la sensación que me da es que sabe todo. Ah, mirá. O sea, el más completo. Sabe todo. Pero no lo he visto atajar. Pero lo poco que lo he visto. Ponga, le digo, este tipo debe ser un fenómeno. Hace todo bien. Tiene una tranquilidad. Siempre está bien ubicado. Con el pie lo justito. No sé lo que puede pasar de futuro. Pero lo veo como un arquero que... Y no descarto que cuando pase la suspensión, el que está en Turquía, pelea el puesto, ¿no? Durante años... ¿Tiene alguna noticia? ¿Uno de ustedes dos? Sí, sí. Muslera está en los planes, tiene cuatro partidos. Para mí Muslera pelea, sí, pelea, sí. Pero hoy es Rochette. Sí, sí. Durante muchos años, Sergio, Uruguay tuvo problemas con el lateral izquierdo. O sea, se improvisó... No, hoy hay toneladas de laterales izquierdos. Bien. Pero por derecha... Toneladas, ¿eh? Sí, pero por derecha no hay mucho, ¿eh? ¿Quién va a jugar de lateral derecho? Y bueno, si trabajáramos, tendríamos. A mí me parece que el lateral de defensor es un fenómeno. Juan Dado. Ahí está. A mí me parece que es un fenómeno. Parece que Martirena es un jugador bárbaro. ¿Y si le digo que Nández va a jugar por la derecha contra el Chico? Me parece bien. Es un jugador bárbaro. Ya tenemos tres. ¿Querés más? No, no. Bueno, pero ni Martirena ni Pintado creo yo... Y bueno, pero ¿qué te dije antes? Claro. Yo creo en el microciclo con los jugadores del medio. Creo en la necesidad de que el técnico trabaje con los jugadores del medio. Y que estén preparados para tomar un lugar. Pero yo lo he hecho. No es que estoy hablando de algo que deberían... Ustedes ven mis trabajos de selección. Los equipos se arman todos con microciclo. La selección paraguaya que clasificó a cuatro mundiales se armó a partir de entrenamientos entre semana con jugadores del medio. O sea, los Gamarra, los Ayala, los Cardoso. Surgieron todos los entrenamientos dentro del medio. ¿Y este sistema de sparring? En Perú, en Perú. ¿Qué es un poco abielsa? En Perú. Los Abincuas, los Yotun, los que están jugando. Los Cardos. Todos esos salieron de entrenamientos de tres veces por semana. Le preguntaba si el sistema de... Ojo, pasaron ¿cuántos años? Me fui en el 2013. ¿Nos vamos a decir? Diez años. Diez años. Hoy siguen siendo titulares. Sí, sí. Zambrano. También. Siguen siendo titulares. Zambrano, Vargas, Pizarro, Guerrero y Forfán eran los únicos cinco jugadores peruanos en el exterior. Cinco. Hoy hay veinte. Sergio, yo le preguntaba del sistema de tener una suerte de equipos volantes de sparring para trabajar en la selección. Usted no lo asemeja a microciclos. ¿Contra Chile juegan esto que estamos haciendo? No, 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 por eso le digo. Yo le digo de trabajar con lo que van a jugar. También hay una vieja concepción que dice, no, acá en el fútbol uruguayo no hay jugadores que estén en un nivel para estar en el equipo titular de la selección. Bueno, usted nombró a algunos ahí, puntuales. Si Carneiro estuviera sano, pelea un lugar. Pregunto. ¿Quién es el mejor jugador del fútbol uruguayo? Los que van a citar, los que van a citar, son mucho mejor que Abel. Como centros de delanteros, yo creo que salvo Darwin Núñez no hay ninguno comprobado. Igual no lo vamos a tener porque está desgarrado igual. Por lo menos para estos dos. Es lo que te hago entender, que hay que pensar, hay cosas. ¿Hay algún zaguero en la selección mejor que Pereira? Bueno, Pereira ha estado en el radar de la selección en varias oportunidades. Pero no jugó todavía. No. ¿Zaguero o de lateral le gusta? ¿De zaguero? Yo creo que es un muy buen zaguero que puede jugar de lateral. Bien. ¿Cobates tiene que estar en esta nómina? Sí, creo que sí, ¿no? El tema de Coates es que él está acostumbrado a jugar entre dos stoppers, ¿no? Él juega de libre en su equipo, es figura. Tiene un poder de gol impresionante. Es el goleador del equipo, hace goles de cabeza todos los partidos. Pero juega protegido, ¿no? Jugando en línea de cuatro me parece que tiene más dificultades. Pero seguramente será titular, ¿no? No sé. La verdad que no tengo información. Le pregunto algo como aficionado del fútbol y como entrenador, además. La Asociación Guaya de Fútbol hizo público hace unos días. El listado de precios son altos en relación a lo que habitualmente se paga en el fútbol uruguayo. ¿Usted tiene opinión sobre esto? No, no, no prefiero no dar opinión, o sea. ¿Pagaría la entrada, por ejemplo, de esos precios para ir a Vergas al Este? Sí, sí. Yo tengo un nivel que puedo pagarlo, ¿no? O sea, el tema es este. Ayer yo recordaba en un programa que estuve, palabras del Pato, que recuerda cosas que yo le he dicho cuando lo dirigí. Y yo les decía que si jugamos un partido que hay un solo hincha que pagó la entrada, uno solo, uno, por ese me tengo que matar. Y creo que el fútbol, independientemente de todos los aspectos profesionales, el fútbol es pasión. Y esa pasión pasa por el respeto al que paga. Tenemos que entender que el fútbol lo hacen los futbolistas y los sostienen los que pagan. Pero no solo los que pagan la entrada. Los que pagan probablemente entre 5 y 10 dólares para ver fútbol en su casa. Porque todos pagamos entre 5 y 10 dólares para ver fútbol europeo. ¿O no? Sí, sí, todos. La mayoría tenemos cables. Y toda esa plata se va para Europa. Toda esa plata se va para Europa. No solo la de Uruguay, la de Argentina, la de Brasil, la de Asia, la de África. Toda esa plata va para que después vengan y nos compren por una patada los equipos y los jugadores. Entonces, acá hay un tema de estrategia global del fútbol. Que yo se la planteé al presidente de la asociación en la única reunión que pude tener con él como representante de la asociación de entrenadores. Que era defender a los intereses del fútbol uruguayo y del fútbol sudamericano a nivel de la FIFA. Se lo dije en un momento en que no había, hacía años que un equipo sudamericano salía campeón del mundo. Ahora salió Argentina. Y que un equipo sudamericano salía campeón del Mundial de Clubes. Porque todo está armado para que perdamos. Todo está armado para que perdamos. Entonces, ¿cuándo vamos a ir a defender nuestros derechos? Y nuestros derechos son que la plata nuestra sirva para nosotros, no para ellos. Ellos recaudan de todo el mundo. Es un imperialismo deportivo el que tiene Europa. Y todos vemos partidos de Europa. Y pagamos, ¿eh? A mí todos los meses me llega la cuenta. Y yo tengo cinco televisores, fíjate. ¿Cinco? Cinco. Uf. ¿Pero dónde los tiene los cinco? En el baño tengo uno. No. Espectacular esto que me explica. ¿Por qué no? Pero hay mucha gente que va con el celular al baño. Usted no tiene que ir con el celular al baño. Tiene fútbol. No. No, pero cuente. A ver, tengo un escritorio donde trabajo. Tengo un televisor. Tengo un living donde las visitas vengan. Lo lógico. Otro. En la cocina cuando almorzamos me gusta ver los noticieros. Van tres. Bien. Tres. En mi dormitorio también hay uno. Está bien. Y en el dormitorio que a veces usan mis cinco también hay uno. Está bien. Son cinco. Y los cinco con canalera y... Los cinco con todos los chingos. Perfecto. ¿Uruguay tiene peso político? Sí. ¿Sí? Uruguay tiene un peso que se lo han dado acá el enorme mérito que tiene Tavares. El respeto que Tavares logró que tuviera la selección uruguaya del mundo le da a Uruguay un poder enorme. Nos respetan los árbitros, nos respetan los dirigentes, nos respetan los rivales. No, Uruguay tiene un gran respeto. No, Uruguay no es de los pobrecitos, el Uruguay que nos robaron. No, no. No. Uruguay es Uruguay. Pero los árbitros en algunos casos... Más de una vez. ...hemos tenido mala suerte. Más de una vez nos han perjudicado. Y entonces... Y más de una vez nos han beneficiado. ¿Sí? Sí. No tenga duda. Cuéntenme una, pero una que recuerde buena. Te ríes porque estuvo en Uruguay-Perú, la pelota de Roche todavía no sabemos si entró o no. No estaba él en Perú, pero seguramente algún comentario le deben haber dado. ¿Estaba adentro, Sergio? No íbamos, ¿eh? Dos a uno en Lima, dos goles de Suárez. Expulsión de Yotum. ¿Y en Qatar nos beneficiaron? Penal que no fue. Penal que fue y no se cobró. Rotura del... 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 del arco superciliar de Guerrero. ¿Sabes lo que dijo Lustó? Cabeza con cabeza. No. No, no fue cabeza con cabeza. Fue codo con cabeza. ¿Querés más? Eso fue rumbo a Brasil 2014. Tengo más. A ver, a ver, a ver otra. Bueno, pensé que era una baguna y capaz que... Pero... Ah, ya está, alcanza. ¿En Qatar nos beneficiaron, nos perjudicaron? ¿Qué pasó? En Qatar fuimos perjudicados. Sí. Ahí no pesó. Eh... Eh... Yo creo que Uruguay con algunas actitudes empezó a degradar lo que Tavares juntó. Sí, claro. Sí, sí. ¿Está claro? En el último partido, claramente. Y antes. ¿Pero antes cuando en la eliminatoria? No, no. ¿En los primeros dos partidos? Claro. La actitudes fueron diferentes. Tavares logró algo sensacional. En el mundo se decía que los jugadores uruguayos, que Uruguay pegaba patada, que esto, que no sabíamos jugar, que esto, que aquello, que el otro. Vino Tavares, se acabó. Una prolijidad. Ganamos el premio a... Fair Play. El Fair Play. Fuimos respetados. Y cuando pegamos, nadie decía nada. Porque tuvimos gente que pegaba, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Sí, claro. Pero cambió la visión que el mundo tenía hacia Uruguay. Mérito de Tavares y de los jugadores, por supuesto, ¿no? Pero Tavares es el conductor. Pero en esos primeros dos partidos del Mundial, específicamente... Yo noté cambios. Había cambios. Pero, por ejemplo, festejar un tranque, festejar un córner, mostrar esa observación... No, la verdad, me estás escribiendo mi memoria... Yo creo que se refiere también a declaraciones que hubo ahí, como rispidez. Pero lo que dice Oscar es que, por ejemplo, Valverde festeja un trancazo, ¿no? Este, desaforadamente, como si fuera un gol. Como si fuera un gol, cosas que... ¿Valverde? Sí. Yo hice una declaración que me trajo mis problemas. ¿Cuál? Yo dije que Valverde era el mejor actor de reparto del Real Madrid. Pero que no era el protagonista. Y lo quisieron hacer protagonista y se equivocaron. El protagonista era Bentancur. Valverde era el actor de reparto. Debió jugar en la banda. Para hacerle lugar a de Arrascaeta o a de la Cruz. Si eso ocurría, Uruguay hubiese tenido otro funcionamiento. ¿Para usted es mejor Bentancur que Valverde? Lo fue en el Mundial. Hay periodos, hubo momentos brillantes de Valverde. Pero el protagonista era Benzema. El mejor actor de reparto era Valverde. No sé si interpretan lo que... No, no, sí. Clarísimo. Sí se entiende. Clarísimo. Estoy hablando de un extraordinario jugador. Claro. Con una virtud increíble de golpear la pelota con una fuerza inusitada, sin tener una musculatura enorme. Lo cual demuestra que la velocidad con que sale la pelota del pie del jugador está en relación a la coordinación y no a la fuerza. Y Valverde es un jugador absolutamente coordinado. Para que vos le pegues fuerte a la pelota, los músculos posteriores en el momento de golpear tienen que relajarse absolutamente para que los anteriores vayan con fuerza hacia la pelota. Y eso lo tiene Valverde. Es un tipo re que te he coordinado. Yo lo... O sea, lo que te estoy diciendo no lo estoy inventando. No lo leí en un libro. Hice un trabajo de investigación en River en el 93. Estuve tres meses en River en el 93, con Fossati. Hicimos un trabajo de investigación sobre la velocidad con que la pelota sale del pie. Puse tres cámaras al borde del área para pegarle al arco y medí la velocidad por cuadros por segundo. Los chicos, los técnicos, saben lo que estoy diciendo. Sí, sí. ¿Está? Entonces vos ahí tenés la velocidad con que llega el pie. La velocidad de la pelota es exactamente proporcional a la velocidad con que llega el pie. Y eso lo tiene el jugador más coordinado. No es más musculado. ¿Cuánto perdimos con la no renovación de Broly, lo último? Eso fue espantoso. Es lo mismo que le pasó con Coito. Uruguay tuvo... Recién me preguntaba si Uruguay podía ser campeón del mundo. Yo creí que me ibas a dirigir la pregunta hacia Broly. Y yo lo que creo... No, no, la verdad que es lo de Broly. Yo lo que creo que... Uruguay no tuvo... A ver, no tuvo la mejor sub-20 de todos los tiempos. Esta selección sub-20 era buena. Pero tuvo un conductor brillante. Brillante. Y nosotros lo dejamos ir. Me parece de terror. Honestamente me parece de terror. Y parecido a lo que sucedió con Coito. Entonces, me parece que producimos cosas y las perdemos. Es incomprensible. Cuando yo sé... Broly... A ver, debo confesar algo. Yo hablé con Broly. Broly vino a mi casa. ¿Cuándo? ¿Después o antes del Mundial? Después del Mundial. Él vino a agradecerme que había escuchado que yo había hablado bien de él. Le mando un saludo si está escuchando. Y vino a casa a agradecerme eso y hablamos de cuál era la situación. Y la verdad, a mí me dio mucha pena lo que estaba pasando con él. Me dio mucha pena. Me parece muy injusto lo que pasó con él. Capaz que no tomamos dimensión de lo que había conseguido. Es campeón del mundo. Uruguay campeón del mundo. Tres millones y poco de habitantes. Un fútbol... El fútbol que paga peor en el mundo. Ahora, cuando escucho el reclamo de los jugadores para ganar un sueldo, es espantoso lo que están pidiendo. Es una miseria lo que están pidiendo y no se lo podemos dar porque es un púbol requete pobre. Ese fútbol sostenido por esos jugadores, que son los que peor ganan en el mundo, son los que salieron campeón del mundo. ¿Cuánto valor agregado hay del entrenador y del proceso que lo respaldo? Hay que reconocerlo. Porque para... Vos me preguntabas cómo puede ser Uruguay campeón del mundo. Tienen que salse muchas cosas. Muchas cosas tienen que dar. Pero hay dos que son infaltables. Una, que el contexto sea favorable. Cuando digo el contexto favorable es que vos no vayas a un Mundial y te encontrás con seis equipos que están pasando el mejor momento de su vida. Y te encontrás con ellos en cuarto de final o en octavo y marchaste. Entonces, que el contexto sea favorable. Y que vos te hayas preparado bien. En este caso se dieron las dos cosas. El contexto fue favorable. Teníamos que ir a jugar al qué del mundo y resulta que jugamos acá enfrente. De local. En la Copa América pudimos ser campeones. Lo perdimos, para mí, por alguna cosita que no quiero hablar. Y después, resulta que venimos y Brasil, que salió campeón del mundo, un desastre. Y nosotros, bien ahí el técnico, corrigiendo cosas. Sacó, hizo de tripas corazón el técnico. Hubo un partido que tenía entre lesionado y suspendido. No podía armar el equipo. Y poco banco. Hizo el movimiento táctico. Pasó a hablar de trabajar con dos en el medio a trabajar con tres. Armó mejor la cosa. Y sostuvo algo, a pesar de todas las dificultades. Le dio el carácter para hacer presión alta, para hacer presión arriba. Presión en toda la cancha, le llamo yo ahora. Los chicos nuevos dicen presión alta. En todos los partidos, con los mejores rivales. No tuvo miedo. Y te voy a decir otra cosa más. La pareja de centrales de esa selección, chicos, ponganle atención a los dos. Son dos fenómenos. Sí, sí. Son dos fenómenos. Boseli y González. Son dos fenómenos. Y agregarle al lateral izquierdo. Y agregarle a Ponte, si querés. Y el arquero, si querés. Bueno. El fútbol uruguayo produce eso. No jodan, che. Claro. Para. Bueno, un placer, Sergio, que nos haya acompañado. Vamos, que está por llegar la comida. Llega la comida. Me estoy preocupando de ver eso. Va a poder llegar con lentes a recibir a los invitados. Opa. Son un lujo, Sergio. Los amigos de Opti Cabrioso le obsequian ese par de lentes. Tengo que mostrarlo, ¿no? Un cambiazo a ver cómo le quedan. Hasta habría que probárselos. Si usted se los prueba, a mí me regalan unos. La verdad que no les cobro nada. Pero por ponerme esto, debería cobrarlo. Derecho de imagen. ¡Wow! No me despachas. ¿Allá? Allá. Muy bien, Sergio. Aprovecho para decirle... ¿Por qué no pusiste esa cámara ahí todo el programa? No solamente los lentes de Opti Cabrioso le vamos a regalar al señor Sergio Margarial, sino también... Le regalamos eso para que agasaje a los invitados también. Muchas gracias. La mejor carne a pasto del mundo. ¿La conocía, Sergio? Viste que he escuchado. Es tremendo. Es tradivario. La verdad, viste que se están ingeniando con los cortes, ¿no? Bueno, hay mucho corte nuevo, diría, por definirlo de alguna manera. Pero aparte el sabor es distinto. Así que es tradivario también para que nos pueda disfrutar. Lo voy a probar. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por tantos conceptos. Gracias por entretenernos hablando de fútbol. Un placer. Si nos entretuvimos, los invito a tomar un café y la seguimos. Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Gracias, de verdad. Está tiempo de llegar al almuerzo. En 20 minutos llega la comida. Ajustado lo dejamos. En 20 minutos llega la comida. Gracias, Sergio. A las órdenes.